¿Dónde está Evelyn? Ah, ya me acuerdo. Nos quitó los ojos. Muy buenas a todos, lectores y lectoras. Yo soy Rebeca y he vuelto. Han pasado 84 años. Ahora sí, de verdad, lo prometo. Yo he puesto en orden el caos de mi vida. Ya puedo volver con todas las ganas, con todas las energías, con toda la motivación. Espero que no haya ningún inconveniente más en el camino, porque cada vez que digo voy a volver con ganas y energía, no sé qué, pasa algo que me desbarajusta todo lo que tengo pensado. Pero bueno, esperemos que esta vez sí, sea la definitiva. He decidido volver al canal con la reseña de un libro que consiguió sacarme de un bloqueo al lector. Realmente esta reseña la tendría que haber hecho hace unos dos meses, pero bueno, lo importante es que está aquí y se trata nada más ni nada menos que La pequeña Eve de Catriona Ward. De esta autora ya había leído La casa al final de Needless Street y me había encantado, así que decidí que quería continuar con su obra leyendo la primera novela que publicó esta autora en su lengua. Y es que en España se han editado al revés. Primero vino La casa al final de Needless Street, que es su segunda novela, y después La pequeña Eve, que es la primera, y debo decir que me ha gustado casi tanto como el de La casa de Needless Street. Casi. Pero bueno, vamos a olvidarnos de eso porque este no es un vídeo sobre comparaciones, así que vamos a centrar en analizar esta maravillosa joya. Así que, ¿de qué trata este libro? La pequeña Eve nos cuenta la historia de una familia bastante peculiar que vive en un antiguo castillo situado en una diminuta isla, la isla de Al-Naharra, cerca de una aldea que también tendrá peso en la historia, la aldea de Loyal. Y la historia comienza con un prólogo muy potente en el que Jamie McRide, el carnicero de esta aldea de Loyal, emprende un viaje la madrugada del 2 de enero de 1921 hacia el castillo de Al-Naharra con la idea de llevar un gran pedido de carne a este lugar. Lo que debería haber sido un día totalmente normal, un día más en la vida de este hombre, se convierte en una auténtica pesadilla cuando entra al castillo y descubre siete cuerpos mutilados en las llamadas piedras de Al-Naharra. Están puestos así como en círculo, como si hubieran sido víctimas de un terrible ritual. Y de estas siete víctimas solo hay dos supervivientes. Ya a partir de este prólogo, la historia digamos que se bifurca en dos tiempos. Por un lado, tenemos el presente, lo que sería después de que Jamie McRide haya descubierto estos cuerpos, y nos cuenta lo que ha pasado a partir de ahí una de las supervivientes, Dina. Mientras que por otro lado, volvemos unos añitos atrás, a 1917, de la mano de Eve, la protagonista. Mientras la voz de Dina ya es la de una persona desengañada, que entiende lo mal que lo ha pasado, los traumas que ha vivido, todo lo que le ha sucedido, la voz de Eve es la de una niña que cree firmemente en las palabras de su tío. Pero no nos vamos a adelantar, hablaremos pronto de él. Es muy llamativo ver cómo ambas narradoras van contando sus vivencias, sus versiones, van rememorando ciertas cosas, y poco a poco ambas narraciones van fluyendo hasta converger al final y ya como que entiendes qué es lo que ha pasado, por qué Dina nos está contando ciertas cosas y qué pasó en realidad. Ahora sí, vamos a hablar de los miembros de esta comunidad tan extraordinaria y como ya he dicho antes, había que mencionar a El Tío, que en realidad se llama John, pero bueno, lo conocemos la mayor parte del libro como El Tío y es como ya podéis imaginar el líder de esta secta. Y después tenemos al resto de miembros que sean conocidos como los niños. Tenemos a Alice, a Nora, a Belle, Dina, Evelyn y Elizabeth. Nosotros como espectadores vemos todo a través de los ojos de Evelyn, de Eve, porque la narración está en primera persona, con lo cual somos testigos de los horrores que se van desarrollando, cada vez parece que a peor. Sin embargo, nos lo cuenta una voz que de alguna manera acepta y justifica todo eso, piensa que lo que está haciendo el tío es correcto. Alice se ríe por algo que le ha dicho Nora, entre dientes, con su voz profunda. Cuando el tío las mira se ponen serias. En los últimos meses Nora ha engordado mucho. El mar ha venido a Nora y le ha puesto dentro un bebé. Bajamos la vista y nos cogemos la mano. A él damos las gracias, dice el tío, que pronto se enrosque en torno al mundo. Nora sirve gachas y miel, cinco bocados. Comemos como las serpientes, poco y rara vez. El hambre nos acerca a él. Y las atrocidades van poco a poco a más, sin que nosotros podamos hacer otra cosa más que ser testigos de los horrores que los chicos van viviendo. y de cómo la influencia del tío es tan poderosa que incluso llegan a hacerse daño a ellos mismos o incluso a otros miembros de la comunidad. Por poner un ejemplo, una de las normas que tiene el tío es que no deben aprender más de la cuenta sobre el mundo exterior con rollos como que te contamina la mente y te corrompe y historias de esas. Pero quieras que no, pues los niños son niños y tienen ciertas curiosidades. Así que en un momento dado están hablando de ciertos animales y a Eve se le escapa mencionar los nombres más técnicos de estos animales con lo que el tío se da cuenta de que Eve ha estado leyendo, ha estado estudiando algo que no estaba permitido así que les dice al resto que por el momento Eve está rechazada. Esto quiere decir que el resto de los miembros tienen que fingir que Eve no existe hasta que al tío le parezca conveniente que ya se puede volver a hablar con ella. También tienen prohibido cosas como hablar del pasado lo que hace que no puedan darle muchas vueltas y no puedan reflexionar acerca de ciertas cosas que les han ido pasando y cuando hablo del pasado me refiero incluso de hace dos horas si al tío no le conviene algo que ha ocurrido no se habla del pasado y punto. Y si lo haces rechazada. Cuando vamos a la narración de Dina vemos algunos detalles un tanto confusos algunos cabos sueltos que no llegamos a comprender del todo pero conforme va avanzando la narrativa de Eve poco a poco como que vamos uniendo piezas y nos damos cuenta cada vez mejor de lo que nos quiere decir Dina de lo que le está pasando pero de la parte de Dina prefiero no decir nada porque es fácil caer en el spoiler solo decir que es muy interesante ver los dos cambios de mentalidad mientras que Eve es una niña inocente que poco a poco va percibiendo que hay algo que no está del todo bien en su familia en su comunidad Dina ya es una mujer como ya he dicho totalmente desengañada que ya sabe lo que ha vivido y se esfuerza por recuperarse por tener una vida normal y por dejar atrás todo lo que le ha ocurrido los personajes en general me han gustado mucho no creo que haya algunos como muy memorables a excepción de el tío el tío es un personaje que se te queda es muy realista no es el típico villano que quiere hacer el mal es simplemente una persona que está firmemente convencida de todo lo que cuenta de todo lo que piensa de todo lo que transmite a los suyos consigue mantener a los niños bajo su influjo gracias a su propia convicción lo que hace que sea un personaje cautivador en toda esta historia hay un personaje que todavía no he mencionado y que tiene gran peso en la historia y ese es el inspector jefe Christopher Black este hombre comienza a acercarse a la familia y en especial a Eve con la idea de resolver un crimen del que no puedo decir nada y además desenmascarar al tío la figura patriarcal de esta secta ya que empieza a notar que algo no va bien cuando ve a Eve con muchas magulladuras demasiado delgada y pequeña para la edad que tiene y en conclusión rescatar a los niños cuéntame Evelyn dice ¿cómo es que una persona con tantos conocimientos y tantos motivos para estar satisfecha consigo misma lleva una nube sobre la cabeza no llevo ninguna nube y tanto que sí una nube de tormenta ¿quiénes son tus padres? le cuento que venimos del mar y luego le hablo de la bendición de los niños de cómo esperamos que él vuelva el hombre me escucha en silencio con los ojos brillantes clavados en los míos nadie me había prestado tanta atención también hay que mencionar a la víbora es algo que me llama la atención de las novelas de Katrina Ward de dos que he leído en ambas tienen el elemento de las serpientes un elemento poderoso místico que tiene cierta influencia en uno o varios personajes en este caso además la víbora es una especie de dios es él se llama Hercules por cierto y según las creencias de este grupo en algún momento los niños estarán preparados para recibir a la víbora de algunas maneras que no voy a comentar otra vez puede ser spoiler pero de momento vamos a volver con el inspector Black este hombre consigue ganarse algo parecido a cierta confianza con Eve lo suficiente para plantar en ella el germen de la duda ¿es de verdad el tío la persona buena amable generosa y maravillosa que dice ser? ¿hay algo más oscuro en todo este asunto? algo que me gusta mucho de este libro y que creo que los lectores lo podéis notar es que la autora no ha dejado ni un solo detalle al aire todo por pequeño que sea de alguna manera acaba teniendo cierto sentido acaba desvelándose ciertos motivos en fin es como que está todo perfectamente hilado otra cosa que quiero mencionar muy brevemente es el contexto histórico y es que esta novela está ambientada entre 1917 y 1921 con lo cual ya sabéis lo que pasó en esa época la gran guerra la primera guerra mundial y este hecho aunque no se menciona absolutamente todo el tiempo sí tiene peso en ciertos asuntos de personajes de desarrollo en algunos detalles del libro y la verdad que me ha gustado mucho que haya estado narrado en esta época en verdad creo que es un contexto que le va muy bien algo malo algunas escenas del final me han pasado un poquito precipitadas un poquito demasiado rápido para mi gusto hay algunas cositas que me habría gustado que se desarrollaran un pelín más pero igualmente tengo que decir que el final me ha sorprendido bastante de hecho por hacer una compartida sé que no iba de comparativa pero aquí la tengo que hacer me ha sorprendido incluso más este final que el de la casa al final de Needless Street me ha gustado muchísimo a pesar de como digo que habría desarrollado un poquito más algunas cosas pero por lo demás la verdad que me ha sorprendido para bien la autora además tiene un estilo que sin ser complejo o recargado es muy bonito y muy propio y bueno por mi parte esta autora se ha coronado como una de mis favoritas así que espero pronto poder leer más de ella de hecho tengo en la estantería pendiente el último libro que han publicado en español Sandian y espero leerlo pronto y traeros también reseña y eso sería todo por el vídeo de hoy por fin he vuelto a YouTube espero tener continuidad de verdad os juro que lo espero espero que os haya gustado esta reseña y que le deis una oportunidad si es así no olvidéis suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho darle un like que eso ayuda muchísimo también me podéis dejar un comentario si habéis leído algo de esta autora si pensáis darle una oportunidad lo que queráis como siempre tengo redes sociales un poquito abandonadas pero poquito a poco estoy volviendo también y eso sería todo por ahora espero veros en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!